¿Cuántos tendríamos que plantar? La ley nos dice como ¿cuántos, Zócrates? Cinco por cada uno. Pues nosotros vamos a plantar miles por cada uno de esos árboles que se muevan. Así que esa es una gran tarea que todos los tijuanenses tenemos que hacer. Nosotros creemos pues que es una de las principales acciones que nos ayudarán a mejorar nuestro entorno porque por un lado hay que recuperar esos espacios verdes perdidos y por lo otro retomar el ritmo para alcanzar los estándares internacionales en lo que a cantidad de metros cuadrados por persona de edad verdes se requiere para tener hábitats más saludables. Bien decía Zócrates Bastida, ya traemos una ruta en ese sentido. En el 2008 se plantaron 8.600 árboles, en el 2009 se sembraron 10.600 y para este año se pretende entregar 5.000 árboles ahora en junio y 6.000 árboles en lo que resta del año para sembrar 11.000 árboles. En los, en las ciudades, en los espacios urbanos, los árboles que se están plantando en la sierra son miles y miles y miles. No quiero decir que esto solamente sea lo que se esté haciendo en Baja California. En muchos lugares, en el desierto, fíjense, allá en Mexicali, se está usando una planta de aguas residuales, se tratan las aguas y luego formamos una laguna que le denominamos humedales y alrededor de ahí está surgiendo una gran variedad de árboles, de arbustos y en medio del desierto está naciendo la vida.